Sé que tú no temes más mitad, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todo lo que tienes ella sale a vacilar, mi gata no es pareja, ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, me encanta la gasolina Dame más gasolina, me gusta la gasolina Dame más gasolina, me encanta 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 la gasolina A ella le gusta la gasolina, yo tengo la gasolina Pa' abajo, ahora pa' arriba, no pega a tarro, no me diga mentirosa Tú sabes que tú te dejas llevar